Hace poco fuiste al matrimonio de tu ex, donde fuiste el padrino de vos. Sí, no, fui el padrino con Pablo. Sí, fui el padrino matrimonio. ¿Qué tal? No sé, yo creo que cualquier persona que nos está viendo en este momento se pregunta, ¿pero por qué? ¿Cómo pasó? Sí, es raro, pero para la gente, para mí no es nada raro. Puede ser un nivel de madurez ya. Sí, y me siento orgulloso de eso. Y me encanta haber entrado a la iglesia siendo el padrino de una mujer que quise mucho, que es la Bernardita, y que quiero mucho. Y de su ahora actual marido, que también lo quiero mucho, lo he aprendido a conocer en el tiempo, y de hecho fue padrino de él. Y nada, pues yo lo presenté. ¿Cómo fue? Estábamos en Talca, en una discoteca, se me acerca Juan Pablo, que yo no lo conocía. Yo ya había terminado con la Berni. Y Juan Pablo me dice, Gino, ¿tú estás con la Bernadita? No. Me gusta la Bernadita. Ya, hombre, está ahí. ¿Qué hago? Quierela. Escúchala. Acompáñala. Sé un buen partner y te lo aseguro que ella se va a enamorar de ti. Y le di el número. Se le dio el número por eso. Pero jamás pensemos. Y ahí terminaron pololeando y ahora casados. Entonces Juan Pablo como que me devuelve la mano y me dice, puta, yo quiero... Y esto nació como en carrete. Tú vayas a ser el padrino del matrimonio. Ja, ja, ja. Y yo pensé que jamás se iba a materializar. Y me dijo, oye, pero de verdad, ¿querís ser? Obvio. Si tú quieres que yo sea, lo soy. Adelante, claro. ¿Y qué tal fue el matrimonio? Bien, muy bonito. Súper emotivo. Juan Pablo es un cabro chico, entonces le tiraba talla al cura. La Beni lo retaba. Son tan naturales. Una pareja súper rica de compartir con ellos. Sí, fue bacán. La familia de Bernardito te conocía igual tú. Sí. ¿Qué te decía ahí estando de...? Me decía, tú erías el culpable. Tú erías el culpable. No, pero todo fue una onda. La familia de Juan Pablo y la Beni son una encantadora.